Sí, digamos, con la constante preocupación, porque nuestra preocupación nace desde aproximadamente el 2011, cuando aparecen los altos, y después en el 2012, cuando se planifica el terraplén, ahí también en el mismo emprendimiento, donde nosotros empezamos a indagar no solamente a los conocidos, a los vecinos, sino también a los funcionarios, consultándoles acerca del porqué la instalación de un terraplén o movimientos de tierras que estaban prohibidos por ley, la ley provincial y la ordenanza también que después se creó protegiendo los humedales de alguna manera en el 2012, que se modificó en el mismo año, vale decir que no tengo memoria para decir los números, pero bueno, recuerdo bien la fecha, y eso está en total silencio, por parte de los funcionarios y también por algunas personas que también han adquirido el predio, los terrenos, y bueno, ahora por ahí se están dando cuenta de lo que le vendieron. Y ahora surge también la preocupación por el emprendimiento de Santa Catalina, que bueno, después de nosotros de haber escuchado atentamente a Walter Perrolo en el Consejo Deliberante, en su banca participativa, nos sentimos preocupados también porque nos vimos como más advertidos sobre esta situación. Nosotros habíamos estado observando ya hace casi un año una desembocadura de un efluente que sale hacia el río Luján proveniente de, aparentemente, de la zona de este emprendimiento de Santa Catalina. Y ahí lo que procedemos a hacer como asociación son pasos que uno normalmente los hace necesariamente, ¿no?, por una cuestión legal y también por una cuestión de respeto hacia las autoridades, es hacer un pedido de informes. Que eso fue fin de agosto, principio de septiembre, se le envía al Intendente Municipal un pedido de informes para conocer el porqué de este canal que provenía supuestamente de lo que a nosotros nos parece de este emprendimiento. Y todavía estamos sin respuesta. Por eso, estas semanas, también acompañados un poco por Walter, como vecino de la zona de Los Altos, poder seguir preguntando acerca de qué pasa a los funcionarios que no nos responden y poder abrir un poco más los ojos a la gente de lo que está ocurriendo, porque si hablamos de inundados, siempre surge primero la zona de los inundados antes del parque municipal, de esos barrios que realmente sabemos cómo es también la preocupación de los vecinos y el porqué de que se inundan. Pero también hay que hablar de estos vecinos del otro lado, del río Luján, de la calle 29, de la calle República de Chile, también, obviamente, de la calle 27, 62, bueno, las que están un poco más para este lado, pero poder que se sumen nosotros a nuestra causa, así como vecinos, como para participar de una decisión y una apuesta, digamos, en reconocimiento a la asociación de que está trabajando sin nada, porque nosotros no somos inundados, siempre decimos lo mismo. Por ahí en gratitud no tenemos el problema en nuestras viviendas, pero somos más que realistas de que la situación no solo está afectando a esos barrios, sino que sigue afectando al resto de la ciudad.